Productos de otros países, intentándolos aplicar y muchas veces mezclándolos, dando toques de una cocina andaluza con toques orientales o una cocina mediterránea, haciendo un poquito lo que te apetezca siempre que en boca esté muy rico. De la mano de Hacienda Guzmán, para Andalucía Cocina, hoy estoy aquí junto con Manuel, el jefe de cocina del disparate, para preparar un plato que lleva con nosotros ya mucho tiempo. Arroz frito con aceite de jengibre, pato, langostinos y verduras. Lo primero que vamos a hacer, introduciremos el jengibre cortado a rodajas, meterlo dentro de una bolsa de envasar y aromatizar el aceite de Hacienda Guzmán a Arbequina. Y después lo pasamos al termostato durante un transcurso de 4 a 6 horas, a 80 grados centígrados. Vamos a empezar salteando las verduritas. Introduciremos también la seta shiitake, el pato y los langostinos. Saltearemos forma enérgica en todo momento. Incorporaremos este arroz, la espinaca, un poquito de maíz para posteriormente hidratar con esta salsa teriyaki hecha en casa. Procederemos a emplatarlo con un poquito de cebolleta y un poquito de sésamo tostado. Y aquí tenemos para Andalucía cocina este arroz frito en aceite de jengibre, pato, langostinos y verduritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!